Vamos a continuar con el Congreso Intinerante. Las comisiones, la Comisión Permanente se va a desarrollar en diferentes municipios. La próxima semana, solamente la próxima semana sí será en Hermosillo, pero las otras tres semanas que nos quedan como Comisión Permanente se estarán desarrollando en otras ciudades. Estas ciudades están ya por acordarse en la CRIC, que es la comisión donde están los diferentes grupos parlamentarios, para definir ya de manera oficial cuáles ciudades estaremos visitando, pero la idea es que sea una ciudad del sur, otra del centro y otra del norte. Lo fundamental en todo esto es poder abrir el Congreso, poder trabajar por regiones, poder escuchar a los ciudadanos de estas regiones como lo hicimos en la Comisión Permanente anterior. Ese es el fin principal que queremos desarrollar.